Jordi, Jordi Rosado, este, bueno, resulta que acaba de platicar en su podcast, pues de que lo quisieron embrujar, dice que siempre iba una fanática de otro rollo ahí muy linda, ¿no? Y bueno, pues para él era muy importante, porque imagínate, siempre manejándose el rollo de que es el patiño, es el segundón, ¿no? En aquella época, entonces para él que fuera una fan, pues era wow, no, no, o sea, no era una fan para Adal, era una fan para él, y entonces dice que todo cool, que todo bien, que la atendía súper chilo y todo, pero que un día le tocó ver una foto que estaba como con miel, pero que no sé qué, o sea, ya llevaba, cargaba con el ritual la, la, la doñita. Pero era, era un amarre o qué era? Sí. Ah, pues bien, bueno, por lo menos. Y lo estaba endulzando. Iba cariñito de por medio, ¿no? Cuando te quieren fregar, como a la Wendy. Ah, no, no, ella quería más bien que. Este era un amarre. Este era un amarre. Sí, era un amarre. Como la de Laurita. La tesorito, ¿no? Voy a mandar a su amarre. Este, y que se asustó y ya. Cortó relación ahí. De la fanática. No le funcionó el amarre. No. Pues a la Wendy, quién sabe qué le quisieron hacer, pero el TV Notas trae ahí las fotos. Hay fotos. Sí. No, de, de que le, pero ese estaba feo. Estaba muy feo. Sí, ese estaba como para hacerle algo mal. Hay de, hay de, hay de brujerías a brujerías. A mi hermana una vez le quisieron hacer una brujería, tenía una budique de niños. Ok. Allá en el Ciudad Abregón. Sí. Y un día que vamos llegando, ¿y qué crees que nos encontramos? Qué pajo. En la puerta. Qué pajo. Una cruz de sal. Así, de sal, de esa, de sal gruesa. De sal, sal, sal. Y le hicieron la figura de una cruz. Virgen de los frijoles. Virgen de los frijoles. ¿Y quién hizo eso? No sabía. Ah, creo que una ex empleada o algo así. Oh, qué mala, ¿no? Sí, qué feo, qué feo, qué feo. No hagan eso. Pues eso, ni, ni para bien, ni para mal, yo digo. Ni para bien, ni para mal, no. O sea, ni para, o sea, pues vete a conseguir otro hombre, pero no andes embrujando a nadie. Sí, búscate un rey cucaracho. No, termina con un rey cucaracho. Rey cucarachos abundan en tus cosas. No, pues de aquí abundan. Mira, el doctor Rafael H. Herrera de Morelia, Michoacán, nos dice Marcela. Ay, Dios mío. ¿Eh? ¿Qué tal? Hoy es la hora de que saquemos el cuar. Y de otros países también abunda el término. ¿A poco? Digo, también aplica el término. Díganos, ¿dónde son? O si los conocen de otra manera por allá, pues platíquenos. ¿En serio? ¿También en otros países hay rey cucaracho? Supongo. Órale. No creo que es exclusivo de México. O sea, padres irresponsables, ¿no? Exmaridos geriondos. Yo creo que, por ejemplo, yo estaba pensando Arturo Carmona, pero no, Arturo Carmona no tiene fama de desobligado. No, no, Arturo Carmona se ha, o sea, ha sido un padre muy presente. Fama de, de, de la yegua y eso, pero no, no tiene fama de desobligado. No, 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 ha sido un padre. Aunque, aunque la canción sí dice, ¿no? Ahí tengo a mis hijos y yo los mantengo y no sé qué. Sí, pero yo creo que la Villarreal va a ver lo que rimaba, lo que quería hacerse muy popular la canción. Y, y se lo pasó. O lo que quiso decir el compositor, ¿no? Es ella. ¿Ella es la compositora? Obvio. ¿En serio? Claro. Ah, entonces sí había dolo. Sí, sí, quiso golpearlo. Pobre, durante años ha cargado con ese estigma, ¿no? Ajá. Afortunadamente, pues es un hombre que, que, que tiene muchas cualidades, ¿no? Cae muy bien, es muy guapo y eso le ha ayudado en la carrera porque si no, o sea, si fuera medio sangroncito tipo Jorge Salinas. Imagínate que fuera Cruz. Cruz Martínez. Cruz Martínez. Claro. Sí, no, en la, en la farándula, ¿cuántos? O sea, si nos ponemos a nombrar, a ver, díganos también los cucarachos de, de, de la farándula, ¿no? Pues ya nos dijeron a Loco Valdés, ¿no? Ajá. Eh, de la farándula, bueno, pues, quién sabe. También hay. El rey cucarachos vive en Los Ángeles, California. Se llama Alexis Giovanni, dice Sandrita Torres. Toma la mía, Alexis. ¡Pum! Hasta a mí me dolió. Hasta los ángeles hay rey cucarachos.